Bueno, hoy iniciamos un nuevo día aquí en Asís. Vamos a estar visitando el lugar donde San Francisco tomó la decisión de ser santo. Estamos aquí en el lugar donde nació San Francisco y también donde fue sepultado y vamos a visitar su tumba. Gracias. 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Sí! 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 ¡Sí!